La profesora y doctora en letras Elisa Cohen fue distinguida en los Estados Unidos por su trabajo denominado la comunidad judía en Tucumán. Este es un libro que ha sido presentado y cuenta con el auspicio de la Universidad Nacional de Tucumán y del CONICET y justamente fue premiado en la Universidad de Texas. Esto realmente es una sorpresa porque no siempre podemos trascender desde Tucumán cruzando las fronteras y recibir un galardón en Estados Unidos. Existe una asociación latinoamericana de estudios judaicos que cada dos años hacen un congreso, este año se lo hizo en Austin, en Texas y bueno ahí hacen una especie de relevamiento de las obras que se publicaron, las investigaciones en cualquier parte, en cualquier país sobre temática judía. Y ellos seleccionan, es decir, se conforma un jurado de 13 académicos norteamericanos en este caso y bueno, uno dieron un primer premio que lo ganó el doctor Ranan Train, reconocido investigador, historiador, actual vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv y dieron una de las menciones de honor fue la de este libro. No es necesario ser judío para interpretar, todos somos herederos y descendientes de inmigrantes y a mí me ha tocado dentro de la comunidad a la que pertenezco, pero esta historia es común para todos, para los que descenden de italianos, de españoles, de árabes, todos hemos pasado más o menos la misma situación. Creo que además puede servir de modelo para que ojalá en otras comunidades se haga algo parecido, se incentiven este tipo de trabajos, eso por un lado. Y por el otro lado creo que está apuntando a la necesidad de preservar el patrimonio. Muchas veces no se da la importancia que requiere, por ahí un panfleto, una noticia, un pequeño diario comunitario, una fotografía y por ahí se los tira o por ahí no se los preserva. Y después venimos los investigadores que además somos muy solitarios y tratamos de recopilar eso y de armar algo que sea coherente, que sea estructurado y que refleje la vida, que refleje la vida de una comunidad. Seguimos con más noticias como siempre a través de la agenda de la UNT. La Universidad Nacional de Tucumán será sede de las primeras Jornadas Deportivas Universitarias, presidente Néstor Kirchner, impulsadas por la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias de la Nación y coorganizadas entre el Rectorado, la Secretaría de Bienestar Universitario y la Secretaría de Extensión Universitaria de esta Casa de Estudios. Las actividades se desarrollarán el sábado 27 de julio en el Complejo Deportivo Federico Dickens del Centro Universitario Herrera en Quinta Agronómica en el horario de 9 a 18 horas. Se competirá en las siguientes disciplinas deportivas. Fútbol 11 masculino, fútbol 7 masculino y femenino, básquet de 3, volei masculino y femenino, maratón y ajedrez. Las inscripciones se realizan en la Subsecretaría de Bienestar Universitario en Ayacucho 476, Subsecretaría de Extensión Universitaria en 25 de mayo 265 primer piso y en el Complejo Deportivo Dickens, Avenida Néstor Kirchner 1800.